hola a todos saludos cordiales soy junior muñiz estas son tus noticias hoy vamos a hablar de la cocaína rosada el tusi que es el tusi que es la cocaína rosada están alertando sobre la peligrosidad de la cocaína rosada o el tusi que se conoce como tus y en la calle las autoridades están muy preocupadas con esta situación y vamos a hablar de ese particular precisamente hoy en los 10 jr el tusi es el tusi que es la cocaína rosada vamos a la información inmediatamente es de color rosada y en el mundo del narcotráfico se conoce como tus y tus y vi polvo de color o el más reconocido en la calle cocaína rosada pero que no necesariamente contiene cocaína y suele ser un peligroso cóctel de sustancias sintéticas según las autoridades se están alertando y la cocaína rosada que suele encontrarse en polvo o en píldoras ya ha sido ocupada aquí en puerto rico y en el caso más reciente se reportó hoy miércoles durante la ejecución de un operativo por parte de agentes del negociado de la policía donde ejecutaron seis órdenes de allanamiento en el área de la barriada la perla en san juan por la peligrosidad de esta sustancia la agencia federal atf que el negociado de alcohol tabaco armas de fuego y explosivos va a estar usando un laboratorio de ellos para analizar la que encontraron hoy según el periódico el nuevo día en su edición digital así lo dijo el director de negociado de inteligencia y arrestos de la policía del inspector jose fontanes felicidad pero que es la cocaína o el tusi es la primera vez que se ocupa este tipo de droga en puerto rico cuáles son sus componentes y efectos pues mire en declaraciones al nuevo día el negociado de drogas narcóticos control del vicio y armas de idegales que comandante wilson lebrón otaño explicó que en puerto rico no hemos tenido grandes ocupaciones de esta sustancia pero si hemos detectado ya dijo el funcionario adicional a el caso de la perla la policía ocupó bastante cocaína rosada durante una intervención realizada entre finales del 2023 y principios de este año 2024 como parte de la labor encubierta específicamente una compra es un producto sintético que trata de tener alguna competencia o similitud con la cocaína pero es algo mucho más nocivo que la misma cocaína y a la misma vez crea mucha más dependencia expresó lebrón otaño es importante que las personas que lo consuman dejen de hacerlo o que no la consuman ninguna droga es buena ya que estas drogas se fabrican en laboratorios clandestinos que no tienen ningún control de calidad añadió el director del negociado de drogas los productos que se utilizan en este tipo de mezclas incluyen una infinidad de sustancias hasta veneno de ratas para que entre el organismo de manera más rápida pero es bien nocivo para la salud dijo el funcionario a modo de ejemplo lebrón mencionó la situación que se vive hoy en el municipio de aresivo donde hasta ahora ocho personas han fallecido por presuntas sobredosis mediante el consumo de drogas supuestamente contaminada con fentanilo mira los casos que tenemos en aresivo dijo el funcionario donde han fallecido ya un sinnúmero de personas a consecuencia de la droga de que no hay control no hay calidad no hay garantía ninguna mencionó lebrón por ello el oficial instó a las autoridades y a los usuarios de drogas a ser cautelosos con el consumo ya que busquen ayuda profesional para salir del vicio para que no tengamos que lamentablemente estar viendo y viviendo lo que estamos viviendo en estos días dijo según el comunicado de prensa publicado el día 13 de septiembre para la administración de drogas de a un laboratorio de a la agencia analizó cocaína rosada incautada en manhattan la cual dio positivo la presencia de ketamina que es una algún tipo de anestesia y metiledioximetafetamina conocida como éxtasis también estaba incluida en la mezcla de este cóctel de acuerdo con el departamento de justicia federal la ketamina es un anestésico del que se busca por sus propiedades alucinógenas o alucinógenicas su principal uso legítimo es el uso anestésico veterinario sin embargo se ha estado aprobando su empleo tanto en animales como en seres humanos en tanto la metinelodioxinetafina es una droga sintética que tiene efectos similares a los estimulantes como la mentafetamina según datos publicados en la plataforma digital del instituto sobre el uso y abuso de drogas de los eeuu según el reportaje del medio en inglés bbc la cocaína rosada adquirió popularidad de las fiestas de américa latina y se extendió a europa adicional a los nombres antes mencionados también se le conoce como venus poeros en el bajo mundo la forma psicodélica original de la droga data del 1974 y fue sintetizada por primera vez por el bioquímico estadounidense alexander surgin pero la variante moderna surgió alrededor del 2010 en colombia y es una imitación según detalla el reportaje de la cadena bbc señoras y señores alerta cuidado cuidado con la cocaína rosada cuidado con estas mezclas no son nada buenas para la salud de nadie los usuarios dejen de usarla de gente utilizar ese tipo de droga tenga mucho cuidado hay muchas muertes lamentables que están ocurriendo en nuestro país lo dijo jr